Juan Esteban Rivera vive en Puerto Boyacá y a sus seis años es todo un apasionado por el motociclismo de velocidad, deporte que practica hace ocho minutos. Pienso que voy a ganar, a cruzar esa meta que me espera y estar de primer puesto. Su pasión por el motociclismo y la velocidad la heredó de su papá, quien en algún tiempo también fue corredor de motos. Corrían una moto en una categoría que se llamaba 100 centímetros cúbicos, corrían una 115 también y alcancé a correr una 150. De ahí yo creo que vino la pasión del niño, yo creo que lo lleva de sangre. Aunque los nervios están presentes en todas las carreras, Juan Esteban sabe cómo controlarlos, enfocándose siempre en llegar de primero a la meta. Cuando en la salida, cuando bajan esa bandera, o sea de arrancar, yo siento nervios, pero cuando ya voy como la última vuelta ya me pongo las pilas, ya no tengo más nervios. Una rifa y el apoyo total de sus padres fueron los primeros pasos para que Juan Esteban adquiriera su moto y empezara a participar activamente y con muy buenos resultados en esta clase de carreras. En varias carreras que vivieron a nivel nacional y departamental, corrían una moto en una categoría que se llamaba 100 centímetros cúbicos, corrían una 115 también. La disciplina y la responsabilidad que tiene Juan Esteban como motociclista también la refleja en su estudio, logrando que su familia se sienta orgullosa de él. Él en el colegio es un niño, gracias a Dios, él es un niño muy juicioso. Este año hicieron las pruebas a nivel municipal, ocupó el primer puesto en el colegio y pues para nosotros la familia un orgullo muy grande. Juan Esteban se beneficia con la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 porque su padre, que elabora en Consol como conductor de vehículo liviano, puede dedicarle tiempo y recursos para ayudarle a lograr su meta de terminar este año en uno de los tres primeros puestos tanto en el Campeonato del Tolima como en el Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.